La Quimet es una empresa que se fundó en 1983, se especializa en la fabricación de resinas de poliéster para la industria de materiales compuestos. Una de sus sucursales se estableció en nuestra ciudad justo a Araca, ubicada en el departamento pedernera de la provincia de San Luis. En un primer lugar estuvo situada dentro de la ciudad, en la calle Rivadavia número 144, hasta que se incendió en el año cerca del 1990-1995, donde vecinos relatan que los tachos explotaban como una garrafa de gas. Se veían desde metros de distancia los tambores volar por el aire debido a la misma fuerza de la explosión. Tiempo después, se restableció en un nuevo edificio por el acceso a Malvinas Argentinas 202. Desde que empezó a funcionar, siempre hubo quejas y problemas por la contaminación que provocaba su funcionamiento. Hernán Chávez, vecino de la ciudad de Justo Arac y trabajador durante 11 años de Plaquimet, comenta, siempre recibíamos quejas por el olor que generaban los desechos. Agrega también que las destilaciones de todos los procesos de la industria se almacenaban en el frente de ella. Se veía en la vereda cuando uno pasaba por el frente, menciona. Fueron tantas las quejas y multas que decidieron deshacerse de esos tambores con desechos, pero el problema fue la medida que tomaron. En un arreglo con el gobierno o con ciertas personas, no está claro hasta la fecha, llevaron todos los tambores a la ciudad de San Luis y lo utilizaron para compactar el suelo en donde están llevando adelante una obra de construcción. Mientras más investigamos, mayor cantidad de irregularidades descubrimos. Se encuentran tambores etiquetados con el nombre de la industria y otros con el nombre de Fombre Hull, número 1, que es un catalizador de dibutil estaño, Mercapturo, que permite reducir el contenido de cocatalizador de amina. También podemos encontrar Viflex, que es una espuma de poliuretano microcelular moldeable. También podemos encontrar Levanger 4090, que es un retardante de llama de reactivo y libre de halógenos, el cual nos indica en su etiqueta que se debe proteger del frío. También podemos encontrar otros con señales de advertencia, como riesgo o sustancias tóxicas. Otro dato brindado por Hermán es que esos líquidos de resina que ellos producían, al cabo de unos minutos se gelificaban y luego se solidificaban completamente. Quedaban como una piedra, por eso se usaron para compactar el suelo de la obra, comentó. Debido a esta solidificación, algunos tambores comenzaban a juntar presión hasta reventar, pero el contenido no se expandía demasiado. En el año 2006, finalmente Plaquimet cerró. Los dirigentes levantaron sus cosas y se fueron, pero olvidaron lo más importante y perjudicial para los ciudadanos. Cientos de tambores con las sustancias tóxicas que usaban para sus productos. Un vecino de la industria, Jean Tomás y José, comenta que después de cerrar la empresa, con el paso del tiempo, lo que quedó en el lugar comenzó a alargar olores. Intolerante y con gran miedo a los vecinos de una explosión u otros efectos. Por lo que surgieron millones de quejas vecinales, municipales y provinciales, hasta que cuatro o cinco años después de cerrar la empresa, volvió para llevarse los desechos y dejar totalmente limpio el lugar, cosa que no sucedió, ya que hoy, después de siete años, sigue permaneciendo ahí. Algunos desechos totalmente tóxicos e inflamables, que suponemos están provocando gran contaminación en la tierra, el agua y el aire. Les esparce a lo largo del tiempo, ya que los tachos se van cayendo, provocando derrames de algunas sustancias que no sodificaron. En el testimonio, algo muy extraño comentó José, es que tanto él como su hija cosechan verduras, frutas, plantas junto a la medianera, entre la empresa y su casa. Estas crecen muy bien y son completamente comestibles, añaden. En conclusión, a pesar de las cantidades de denuncias que existen por parte de los ciudadanos, justo ahora piden a la autoridad que hagan algo con esos desechos, para retirarlos de ahí. Y no se recibe respuesta. Esos tambores siguen allí y no se sabrá hasta cuándo la harán.